¿Cuál es la situación en la que hay diferentes sectores? La expectación es altísima y que el resultado de esto no sabemos qué va a suceder, pero hay gente que aunque el resultado que salga no siempre continuará dándose el problema de la fricción. Y lo que la sociedad está clamando, bueno un sector de la sociedad, la renuncia de don Juan Orlando Hernández, el partido nacional dándole su apoyo, ¿cómo podemos entender esas fricciones que hay en la sociedad por este caso? Bueno, recuerde que nosotros venimos arrastrando un problema desde allá, hace como más de 10 años, desde la cuarta urna, después vino lo de junio y lo demás. Entonces nosotros ya estamos bastante separados, lamentablemente no nos podemos entender, sin embargo nosotros los hondureños hemos hecho las paces con los salvadoreños y todavía nosotros tenemos los hondureños muchas cosas en común y muy pocas las que nos separan. Muchas, repito, muchas las que nos juntan y pocas las que nos separan, pero lamentablemente no hay un liderazgo de buena calidad ni hay liderazgo de buena calidad, entonces hace que la situación se vaya deteriorando. No es nada nuevo que la gente quiera que se vaya el presidente, no es nada nuevo que también quieran que se quede, cada cual tiene su manera de pensar, pero fíjese que no pensamos en las próximas generaciones ni en el país, sino que casi siempre se anda pensando en las próximas elecciones por poder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Por qué la clase política tiene ese tipo de comportamiento? Bueno, siempre ha habido, eso es parte de la política, que hay discrepancias y que hay distancias, pero aquí ya pasó a otros niveles, yo creo que se fue alargando y se volvió una situación, primero era la crisis, que se volvió crónica, como una enfermedad, una cosa es la enfermedad por cinco días y otra cosa es la enfermedad crónica, y eso se volvió una enfermedad crónica, en que el odio, el rencor, la rabia, la amargura, la envidia, el querer hacer daño, entonces demás, se volvió un problema crónico y se fue alargando. El principal enemigo de una sociedad y que no permite el crecimiento es la corrupción, ¿ese flagelo ha sido difícil de erradicarlo, doctor? El flagelo de la corrupción en todo el mundo no es ninguna novedad, en todo el mundo la corrupción es terrible, y nosotros tenemos todavía otros grandes problemas, que tenemos el narcotráfico, el consumo de drogas, recuerden que nuestro país está produciendo altamente las drogas, se consumen altamente y se trafican altamente, nosotros somos un gran país y ese monstruo de las drogas nos tiene aniquilados, antes hace muchos años el problema era el bolito de la familia, hoy es el traficante o el delincuente o el consumidor de drogas en la familia, el drogo que le dicen. ¿Y qué pasó con la institucionalidad, el sistema de administración y operación de justicia? Porque aquí no ha habido liderazgo suficiente para que nos ayuden a salir, los políticos que son los que toman las decisiones, les interesan siempre las próximas elecciones y no las próximas generaciones, de tal manera que la prioridad de ellos es siempre las próximas elecciones, todo va alrededor de las elecciones, nuevo consejo electoral, todas esas cosas que acaban de nombrar, todo es vinculado con las elecciones, ¿para qué? Ya que hay cosas más importantes, este problema de la salud mental que se está dando, hay una cosa terrible, los suicidios, el dengue, un montón de problemas que no son prioridad ni importancia. ¿Hay enfermos de poder en la política nuestra? Naturalmente, hay enfermos de poder, siempre los han habido y sigue la reproducción, sigue la siembra de gente que se meten a política para ambicionar tener poder y muchos quieren tener tres cosas, fama, poder, dinero y el que no sabe manejar el poder, la fama y el dinero se auto elimina y se autodestruye y muchos políticos y muchos sectores políticos tratan de suicidar al país o de autodestruirlo. ¿Es una destrucción la ambición en el ser humano? Claro, es una autodestrucción porque no se quiere mejorar las cosas y ya le digo, nosotros tenemos muy pocas cosas que nos separan y muchísimas que nos juntan, pero todavía no hemos querido entender qué es lo que debemos de hacer.